Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Longplay Hoy les traigo el juego de Gollum Se trata de un juego en el que vamos a hacer Gollum como protagonista Yo creo que no hace falta ningún tipo de presentación ¿Quién no conoce a Gollum hoy en día? Lo que a lo mejor no conocían, este juego acaba de salir Hoy mismo, lo podemos jugar, me mandaron una clave Y tengo una mezcla entre intriga y miedo He estado leyendo reseñas, cosa que no suelo hacer antes de jugar a los juegos Para no influenciarme por la opinión de otros Me gusta jugar a los juegos teniendo cero información sobre ellos Para crearme mi propia opinión Pero vi notas, o sea, vi notas y no pinta muy bien La verdad es que la crítica está siendo muy dura con este juego El aspecto visual y demás Que me creó ciertas dudas cuando vi ya el teaser en su momento Vamos a jugarlo y a ver qué me parece Porque a veces, a veces cambio de opinión con respecto a la crítica O al resto de fans A veces hay juegos que no triunfan O que no gustan en general Y a mí sí Y al revés Hay juegos que a mí me encantan O al revés Hay juegos que a mí no me gustan y a la gente le flipan Entonces vamos a jugarlo a ver qué pasa Me encanta El Señor de los Anillos Sin mío, los ojos son marbles No hay oscuridad que vean Los ojos se vean Los ojos se vean No hay flujo que se sienten No hay acentro 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 El tiempo no está gastado No hay acentro No hay acentro No hay acentro Pero no eran los arros Mi precioso No los arros 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 ¿Quién era el precioso? Hostia Quiet Alguien viene Mago dice Rey de los elfos El rey de los elfos Es Thranduil Si no me equivoco Es el padre de Legolas Y este tiene mitad de ser Gandalf ¿No? Aunque pone mago O O Radagast El gandalf parece ¿No? Yo creo que Que se ha ido A Mordor Eso es lo que he oído ¿Qué esperaba ¿Qué esperaba encontrar? ¿No me equivoco? ¿No me equivoco? Quiero escuchar Lo que tiene que decir ¿Por qué no empezamos con tu nombre? Y cuento una parte de la historia Que no es exactamente La de la película ¿Vale? Vamos a probar Nuestro nombre Bilba Bilba ¿Qué significas? Él te encontró más de 60 años atrás, profundo debajo de las raíces de las montañas. Él tomó algo de ti. ¿Qué es eso? Un regalo. ¡Precioso! Estabas buscando, ¿verdad? Estabas en casa en las montañas, corregando el camino hacia las montañas, siempre escondiendo de la luna. Seguiste a los hobbits, por todo el camino hacia el montañas. Pero luego, ¿verdad? Y volviste hacia el sur. ¿Por qué? ¡Shh! ¡Nasks! ¡Shh! 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 Entonces, una vez… ¿Cuál es tu nombre? ¡Shhhh! ¡Shhhh! ¡Smeagol! Muy bien, Smeagol... Ahora, nos estate al principio... Curioso es que tiene dos personalidades Supongo que Sméagol y Gollum Saben que cambiaba un poco Es medio... Está medio loco Sméagol y de repente era bueno Y de repente era malo Y creo que eso va a ser parte de la jugabilidad Por lo que estuve leyendo El rendimiento del juego está un poco lamentable No tiene unos gráficos Tampoco muy exagerados Y no va fino Culpa del juego Últimamente estamos viendo un montón de juegos Que en PC Estoy jugando esto en PC Normalmente en PC no van pulidos Juegos incluso AAA Tiene más pelos Lo que recordamos Hostia que feo Parece un meme Está horrible Me imagino que saldrá ella la araña Esto Ungolias y demás El espectro Y como camino Que acaba de pasar A ver Configuración Controles Agallarse Correr Y Mando Coño Moverse y tal Oye que pasa Está bugueado ¿Qué pasa? Se está volviendo loco No puedo caminar O sea puedo hacer todo Menos caminar ¿Qué cojones está pasando tío? Agacharse Saltar ¿Qué? Y con el Y con el teclado Vale Parece que ya puedo caminar Acabo de sufrir un bug Bastante chungo Que no me podía O sea no podía caminar Literalmente No es muy buena experiencia De entrada El juego Comerte un bug Que te impide Literalmente avanzar Pero bueno Cerré el juego Y volví a entrar Y parece que se lo solucionó Es que no me dejaba avanzar Ni con el mando Ni con Ni con el teclado Una mierda A ver una cosa El juego tiene Toda la pinta De ser De basarse mucho En el sigilo De basarse mucho En el sigilo Saben que Gollum No es Especialmente fuerte No tiene armas No tiene poderes Pero Consigue sobrevivir En sitio súper peligroso Tiene toda la pinta Se llama mago Pero tiene toda la pinta De ser Gandalf ¿No? ¿Qué pasa? Que no pagaron Los derechos De Gandalf O que pasa Wee Me quemo Pero tenemos unos años Y nos escuchamos No pagos No precios Y el ojo Siempre está mirando Que mal hecho está No, no es un Nazgul ¿Qué? Sí No, no sé ¿Qué es esto? ¿Un dragón? ¿Un guiberno? No lo sé He jugado Creo que a casi Todos los juegos Del señor de los anillos Uno de mis favoritos De todos los tiempos Es la batalla Por la tierra media Especialmente el uno Me gustó mucho La batalla Por la tierra media 2 También juegardo Jugué bastante A los de la play 2 A las dos torres Y al retorno del rey Juegardo Jugué también A las sombras De Mordor La gran araña Típico, ¿no? Gollum Y ella la araña Siempre Son pal de la mano A ver Sin más O sea Cuando piensas en el señor de los anillos No piensas en un juego de Gollum Es súper raro este juego La verdad De entre todos los protagonistas Que se me podrían Ocurrir Para un juego Gollum no sería uno de ellos Pero bueno Todo contenido Ha tenido del señor de los anillos Para mí Es más o menos O sea Bienvenido De primera Ahora Si está bien hecho Claro Si no Pues nada Ya veremos Por ahora Por ahora no voy a decir mucho Ya vamos a jugarlo un rato Y a ver si Evidentemente le daré mi opinión Pero Lo que sí puedo decir Es que el rendimiento Es un poco pésimo El rendimiento Es un poco pésimo A ver si puedo quitarle algo Vamos a quitar el DSLR DSLS Que suele dar Un poco el coñazo Vamos a quitarlo A ver si ahora el juego Va más fluido Parece que sí ¿No? Era el DLSS DSLR ¿Cómo se llama? Si lo delba Mucho mejor Ya va bien Vamos Esto pasa Gente Porque estos juegos Multiplataforma Se suelen hacer Primero Los desarrollan Para consolas Y luego es un port de PC ¿Qué pasa con los ports a PC? Que A ver Consolas Hay tres Cuatro Todo el que tenga Play 5 Es el mismo software O sea que Bueno el mismo hardware Mejor dicho Pero todo el que tiene PC No tiene el mismo hardware Hay 49 millones De posibilidades Uno tiene NVIDIA Otros tienen Una gráfica Otros tienen Otras Otros tienen AMD Tienen un procesador De uno De lo otro Lo que sea Entonces Es mucho más difícil Hacer un juego Para PC Que funcione bien Para todo No puedes Estandarizarlo Tan fácil Y eso es lo que suele Dar problemas Uy No puedo luchar Me imagino A ver A ver la cara De los orcos Joder El juego se ve Bastante lamentable Tenemos ojos En la cara ¿No? Yo creo que Tenemos que estar No sé Se lo comenté Le comenté A un amigo Que iba a jugar Al Gollum Un amigo Que le gusta Bastante Señor de los anillos Como a mí Y me dice Te doy 20 minutos No creo que juegues mal O sea Es que no sé Se está hablando Bastante mal Del Gollum No parece un producto De primera Por lo menos No Es un poco difícil De ver Es que mirenlo Tío Está mal hecho A ver No sé yo Está mal hecha La cara Tío No sé O qué ¿Ustedes qué creen? No sé No me parece Me parece Me parece que La película Del Señor de los anillos Salió hace 20 años Y se veía mejor La cara de Smeagol Hecha con ordenador Que esto Pero mil veces mejor ¿Ven cómo habla Con las dos personalidades? Y alguno dirá ¿Por qué comparas Una película Con un juego? Sí, bueno, vale Pero que estamos hablando De tecnología De hace 20 años Que es mil veces mejor Que tecnología De ahora En un juego Ni el presupuesto No es el mismo Ni nada Pero Se lo va a comer Supongo Joder Gollum Eres idiota Tío ¿Cómo puede ser Que sobreviva Aquí En estas cuevas Con tantos peligros Si es tan idiota Como para hacer eso? ¿Por qué? ¿Por qué? A mí hay una cosa Que no me gusta Un pelo A mí no me gustan mucho Los juegos de sigilo Lo tengo que reconocer Soy más de acción No obstante Puedo hacer algunas cosas De sigilo Siempre hay juegos Que tienen un poco De sigilo Metal Gear Assassin's Creed Lo juego Y lo disfruto Si está bien hecho Ahora Un juego Completamente De sigilo Un juego Completo Me gustará Lo veo duro Lo veo duro Me gustaría tener armas Luchar No sé Pero no sé Si voy a poder Tiene pinta De que todo el juego Va a ser así Escondiéndome A lo mejor Tirando alguna piedra Para distraer Qué potente show So They never Caught you Stay Close To them Precious Then Why Are there Torture Marks On Your Hand She Could Help Us You I Los orcos están saliendo. Esos sonidos... hacen que tu piel se caiga. Sí, la espada podía ayudarme. Primero, no. Los orcos se escaparon. Ah, ella nos podría ayudar. Esos sonidos sonidos. Esos sonidos sonidos. Esos sonidos sonidos. Esos sonidos que... hacen que tu piel se caiga. Sí. La espada podría ayudarme. Primero, los lejos en sus webs. Y luego... ¡Eso es lo que está bebiendo! Los orcos están muy intensos. Me moví un poquito y el tío se mosqueó con el ruido. Tiene sentido. O sea, se ve que es bastante heavy... Bueno... El tema del sigilo. Solo por moverte un poco ya escuchan la hierba. No, no. Vale... Ah, se puede Fuck Ahí ponía pulsa y No decía deja pulsado y Decía pulsa y Entonces yo le di varias veces y perdí Ah, pues si lo pone Mantén pulsado, perdón, soy tonto O sea que Gollum si puede asesinar Coge una piedra Hit the lantern, hit the lights Lurking soul No, 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 no Que fea, ¿no? Fea en el buen sentido Digo, asquerosa El diseño está bastante Horribilante Parece Díganme si están de acuerdo conmigo Un juego de Una generación o dos Dos generaciones, diría yo Esto tal cual Podría ser un juego de Playstation 3 No veo ¿Por qué no? Metal Gear Solid 4 Se ve mejor que este juego Y salió en la Play 3 The Last of Us Salió en la Play 3 Y se ve mejor que este juego O sea que parece un juego Como de De hace dos generaciones Que ya es decir, tío No es una generación Estamos en la época ya De Play 5 Miren, lo de las dos personalidades Gollum, mata al escarabajo y escóndete O Sméagol Bueno, voy a ser Gollum Convence a Sméagol de que mate Pero esta mierda, loco Pues sí, son Nasgul Bueno, Nasgul arado Supongo que ¿Qué es el Sméagol? ¿Qué si viene de vuelta? No está hungry Solo tenía orcas para comer Los orcas también han ido ¿No nos matamos, mi precioso? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Están terminados Sí past gon между Siempre past gon yidelity Grinchable enden Bien Eat Date Gosh Golum ganó la discusión ốt Tío, es que ni lo Ni el grafismo de los menús ni nada está bien No sé Parece un juego bastante Bastante cutre, tío Lamentablemente, ¿eh? Porque yo quiero que me guste Quiero que me guste, pero Se me está haciendo un poco duro No sé, vamos a ver Joder, es que es bastante lamentable Como abre la boca así Los cuatro pelos esos O sea, esto es un... Sí, sí, definitivamente es un Nashville Pero ¿y esa cabeza? La cabeza del dragón No es... Bueno, vamos a ver Siempre con estos juegos Pasa una cosa que es inevitable Y es que todos tenemos En la mente el aspecto de las películas Lo mismo pasó con el Marvel's Avengers Que no tenían las caras de los actores de las pelis Y para nosotros ya Relacionamos la peli El aspecto de la peli con Tal, lo que pasa que No pueden hacerlo igual que las pelis Porque no tienen los derechos No te van a poner a un Orlando Bloom Como Legolas en un juego Si no tienen los derechos Porque habría que pagarle al actor Entonces, normalmente los juegos Muchos juegos de este tipo Ya digo, igual que pasa en... Igual que pasó con el Marvel's Avengers Ya ha pasado en algún que otro juego más Intuición Esto es para seguir un rastro O sea Tiene todo lo que no me gusta De un juego de este tipo Que es La puta intuición esa Que me parece a mí Un recurso pésimo Como En algunos juegos En los Batman Por ejemplo Cuando tienes que buscar una pista Y tienes que por ahí Y tal No son mi tipo de juego Los juegos de pistas Los juegos de sigilo No son especialmente Como dicen los ingleses My Cup of Tea No me molan mucho Me suelen aburrir Pero bueno O sea Estaríamos viendo ustedes Y yo jugando este juego Si no fuera basado En el universo Del Señor dos Anillos No Yo he jugado Del Señor dos Anillos También El juego de El juego de rollo online ¡Uh! El espectro está clavado Como no tienen que pagar Derecho Pues supongo que lo pueden clavar Hombre Golub se parece mucho Tampoco es que pueda decir Que no es igual Hostia Y esto Estoy muerto Supongo Logro desbloqueado El espectro Nazgul Siempre tengo esta duda ¿No? Pero Nazgul es el dragón Espectro es como se llaman Los espectros del anillo O sea Ese tipo No se llama Nazgul Se llama Nazgul dragón Que Corrígenme Si lo estoy diciendo mal ¿Y esta quién es? Ante el rey brujo Ante el señor oscuro ¿Qué la dijeron? Joder que la dijeron ¿Qué te~~~ ¿Qué me dijeron sρώrl Qué viste su nombre? Nazgul Je la jode Nazgul ¿Qué le dijiste? Nada 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 Nos suerte Nos suerte Nos suerte Nos nuestro ¡NASG! 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 Sí, Bolson se lo llevó a la comarca Ya se chivó O sea que ya sabemos el tiempo en el que transcurre el juego Perfectamente definido Antes de la película Este momento, por lo menos hasta aquí Eso sale en las pelis Ya ahora Sauron sabe dónde está el anillo Y lo tiene Bilbo Bolson en la comarca Y aquí es cuando mandan los espectros del anillo a buscarlo Bilbo ya se lo había heredado a Frodo Se lo da como su regalo de jubilación o algo así Y entonces llegan allí Y se montan todos los papelitos Pero Gandalf llega antes en realidad Antes que los espectros Gandalf llega a la comarca Hace que Frodo se vaya y tal y tal Y cuando están por el poni pisador o por ahí Es cuando los espectros están con él Tranquilamente Pero vamos Es que les digo yo que hay juegos de Blade 3 Que se ven mucho mejor que este juego Y hace dos generaciones ¿Esto qué es? Capítulo 2 El gusano Logro desbloqueado Bienvenido a Mordor Pues gracias Bien hallado Tu halcón ¡Gracias! 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 ¿Qué es esto? Es tu número 4 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pleas! Smeiko no sabía a fin Bueno, ¿qué les digo? No sé, la verdad que este juego tiene un 38 en Metacritic, que es decir, es 38 de 100 o 3,8 de 10. Suspenso absoluto tiene este juego en crítica. Entiendo perfectamente la crítica. No es uno de esos casos, como les decía al principio, en los que estoy en desacuerdo y a mí me encanta el juego que a los demás no. Este es un juego que yo creo que todos podemos estar un poco de acuerdo en que es una puta mierda. No hay mucho que decir. No obstante, me gusta tanto el puto señor de los anillos que tengo ganas de seguirlo jugando. Soy más soca. Pero es que ni siquiera por eso, ¿sabes? Tú dices, bueno, es que me gusta hacer los anillos, pero... Pero realmente del señor de los anillos, ¿qué te queda aquí? Te queda... Gollum, ¿vale? Pero, joder, te queda un personaje bastante ridículo dentro del... Me hubiera gustado, no sé, un juego protagonizado por Aragorn. Un juego protagonizado por Gandalf. Un juego protagonizado... Por Legolas. Si te vas a este universo. Me hubiera gustado incluso por... No sé, alguno de los Rohirrim, aunque sea un tío medio anónimo. Un Dunedain. No sé, algo. Algo, tío. Cualquier personaje casi antes que Gollum. Gollum es... Es lamentable este puto juego, ¿eh? No, hasta aquí llegué gente, no voy a jugar más. Me parece bastante venoso. Para que vean que me dieron una clave y todo. Y yo, oye, yo voy a jugar y voy a decir siempre lo que me parece. Quería disfrutar de este juego. Pero es que no puedo. ¿Qué les parece a ustedes? Tengo curiosidad por ver qué opinan de este vídeo. Si acaso este vídeo triunfa mucho y quieren que lo juguemos. A lo mejor aunque sea por los memes. ¿Sabes? En plan, para reírnos de lo malo que es. Pues lo puedo traer de nuevo al canal. Si no, pues oye, en primeras impresiones. Ahora mismo no me apetece seguirlo jugando. No lo estoy disfrutando. Me parece un juego mal hecho. Gráficamente es de hace dos generaciones. El core jugable no me atrae. Es de sigilo. No tiene posibilidad de pelear. No lo sé, tío. La historia. Pues nos van a contar la historia previa. Un poco al Señor de los Anillos. Seguramente en algún momento se solape. El personaje protagonista de este juego. El Gollum. Es el menos que me atrae probablemente. Está guapo como personaje para la peli. Es interesante que tenga dos personalidades. Tuvo su importancia en la historia. Pero para un juego. No me pega tanto. Quizás, no sé. Otro tipo de juego. No lo sé. No, por ahora no. Es un tío que no tiene poderes. Es un tío que no tiene nada. No me gustaron ni los grafismos. El desarrollo de la historia. Tampoco me atrae. Porque es que no te va a contar. Si me diera. Bueno, el juego te cuenta una parte que. No sé. De todas las mierdas que hay por hacer del Señor de los Anillos. Puedes contar el Silmarillion. Puedes contar. Yo qué sé. Cualquier cosa. Un juego del Hobbit, por ejemplo. Que no hay. No hay juego del Hobbit. Con los enanos. Esto y lo otro. Que saquen ya un La Batalla por la Tierra Media 3, gente. Bueno, dicen que Amazon está haciendo un juego. Un MMO Online nuevo. Cualquier cosa, tío. Un Sombras de Mordor nuevo. Que hagan las dos torres otra vez. Yo qué sé. Un Remake. Un Remake. Cualquier juego me parece casi mejor que este. No me moló. Me parece un juego bastante cutre, malo. Y una pena. Una decepción. Porque a mí me gusta el Señor de los Anillos. Pero no todo vale, ¿no? Gente, esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!